¿Qué es la sede deportiva y administrativa? Hay que agradecer a la registraduría que ha tenido la deferencia de visitarnos en nuestra sede deportiva y administrativa. Es muy importante la identificación y más ahora que es una cédula digital, que es lo que está, digamos, mandando o es como se identifica uno personalmente en todos los países, no solamente en Colombia, sino fuera del país, y eso nos va a permitir agilizar ciertos trámites, no solamente localmente, sino cuando tengamos la oportunidad de salir al exterior, ya bien sea por competencias o por algunos otros motivos que se requiera salir. Bueno, yo creo que lo importante es la rapidez en las vueltas de cualquier tipo que tengamos que hacer, la agilidad que vamos a tener para solicitar algún documento y también evitar falsificaciones de algún tipo en la documentación.